Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros de TN Todo Noticias. Qué gusto saludarles la mañana de este viernes. Tenemos una actualización informativa referente al panorama que se encuentra sobre la calzada Concepción, zona 6 del municipio de Villanueva, en donde el pasado 24 de septiembre se registraron dos hundimientos de grandes dimensiones que dejó como resultado la desaparición y el fallecimiento, lamentablemente, de dos mujeres, madre e hija. Qué pasa después del sábado 24 de septiembre, cuando las autoridades asisten a este punto y también los cuerpos de socorro para tratar de extraer a todas las víctimas que habían caído en estos hundimientos. En total fueron siete, se logra rescatar a cinco, trasladarlos a los respectivos centros asistenciales. Sin embargo, doña Olga Chos y asimismo su hija Michelle se encontraban desaparecidas. Ellas viajaban junto a don Rodolfo, el padre de familia, el conductor de este vehículo automotor. Él pudo salir, pero la esposa y la hija no, permanecían desaparecidas. Permanecieron desaparecidas incluso durante cinco días. Las acciones iban enfocadas y priorizadas hacia la búsqueda y rescate de los cuerpos de estas mujeres. Estuvo el maquinaria pesada, diferentes brigadas de rescate, cuerpos de bomberos voluntarios, municipales, departamentales, con red, el ejército de Guatemala, tratando de colaborar con esas tareas de rescate que por momentos se detuvieron debido a las condiciones del clima y también a la peligrosidad que representaba este terreno inestable. Sin embargo, la luz llegó la tarde de ayer jueves a eso de las 12 horas con 50 minutos cuando se localiza un indicio del vehículo automotor, en este caso un neumático y el bumper frontal. Luego se iba avizorando el chasis. Posteriormente se inicia con el trabajo manual y en horas de la noche se confirma que estas dos mujeres, madre e hija, se encontraban en el interior de este automóvil, por supuesto ya fallecidas, luego de cinco días de estar prácticamente socavadas en este hundimiento, en este terreno, hay mediaciones de la calzada Concepción. El panorama de este día es bastante desolado, muy distinto al que pudimos observar en los días pasados, en lo que estuvimos acá en este punto, vimos bastante expectativa, bastante incertidumbre por parte de los familiares de estas personas, algunos mantenían una leve esperanza de vida, teniendo la idea de que el vehículo podría ser algún tipo de burbuja, sin embargo, ayer se confirmó que prácticamente este automotor estaba incrustado en la tierra de este hundimiento, algo curioso también porque manifestaban los propios socorristas cuando vinieron acá el 24 de septiembre a rescatar a las primeras personas, que el terreno era bastante pantanoso, era bastante no estable, por decirlo de alguna manera, sin embargo, ayer que extrayeron el vehículo pudimos observar que era terreno sólido, en donde se encontraba el vehículo automotor luego de que la tierra se asentara. Es parte de las impresiones que tenemos para comunicarles a ustedes a esta hora de la mañana, la maquinaria pesada está a punto de seguir elaborando, recordemos en el interior del hundimiento aún se encuentra el vehículo automotor, que por supuesto será llevado hasta la superficie para poder trasladarlo a uno de los predios municipales de la jurisdicción de Villanueva, posterior a ello ya se está planteando reuniones por parte de las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio de Comunicaciones con el apoyo del Ejército de Guatemala y por supuesto la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red en conjunto con la Municipalidad de Villanueva para determinar qué trabajos de mitigación se realizarán acá en el lugar. Como el propio presidente de la República, Alejandro Yamatei, lo había indicado, la prioridad era rescatar el cuerpo de estas personas, sin embargo hoy conocemos que ya han culminado estos trabajos de búsqueda y rescate y el agujero de grandes dimensiones permanece acá en el lugar y posteriormente se estará tratando de entablar soluciones próximas para poder recuperar este espacio, existen pues varias hipótesis, la primera es desde luego reparar el colector que fue fracturado y posteriormente colocar uno nuevo, rellenar este agujero para recuperar la carpeta asfáltica, también incluso se puede hablar de implementación de puentes debido al estado del terreno, hay que determinar esa situación, son los estudios científicos que ya están realizando las autoridades competentes para pues de alguna u otra manera concretar qué es lo que se va a trabajar acá en el lugar y pues sobre todo recuperar este espacio luego de que terminaran esas tareas de búsqueda y rescate. Es la información que tengo compañeros, regreso a Estudios Centrales, muy buenos días. Muchísimas gracias.